¿Qué es la controversia en cuanto al uso de SOES? Hoy vamos a hablar de las controversias en cuanto al uso de SOES. Aquí tenemos el típico paciente crítico de UCI y la pregunta es ¿cómo puedo yo saber si administrando productos de tipo coloides en este tipo de pacientes, no EMOES, voy a ejercer un efecto beneficioso o al contrario? Si voy a ejercer un efecto más bien perjudicial. Este paciente fue diagnosticado de pancreatitis aguda grave y si nos basamos en lo que hay publicado en Medicina Veterinaria, aún se describe el uso de coloides para el tratamiento de este tipo de patologías. En cambio, en medicina humana no. Y aquí entra la pregunta ¿por qué? ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué hay esta controversia? Y es un poco la razón por la que he elegido este tema. Porque es un tema que actualmente está en debate y es algo que afecta a nuestra práctica diaria. Entonces, he dividido el contenido de la charla en los siguientes apartados y vamos a empezar con las publicaciones más recientes. Bueno, digamos que de 1970 al 2001 hubo una tendencia pro el uso de EMOES. Desde 1970, que surgió la primera generación de EMOES, ha habido una serie de publicaciones que aseguraban sus efectos beneficiosos y se consideraba que eran más bien de tipo seguros. En 1992 hubo un artículo en el que citaba literalmente que es un coloide extremadamente seguro para el uso tanto de corta como de larga duración. A raíz de esto, el EMOES pasó a ser uno de los coloides de elección y una parte muy importante en la fluidoterapia en nuestro día a día. Hasta 2001, que aparece el primer estudio en el que se cuestiona esta seguridad de este tipo de productos, que es este, en el que se asocia este uso con enfermedad renal. A partir del 2001 hasta el 2013 hubo una serie de publicaciones, estudios clínicos randomizados de tamaño importante, estos son los más importantes, en los que se correlacionaba el uso de coloides con enfermedad renal, con mayor predisposición a padecer una enfermedad renal aguda y mayor necesidad de terapia de reemplazo renal. En 2010, Joaquin Bolt, es un anestesista de medicina humana y uno de los autores más importantes defensores del uso de EMOES, publicó un estudio en el que fue retirado debido a razones éticas. En este estudio, él defendía el uso de altas dosis de EMOES para pacientes con bypass cardiopulmonar. Este estudio se retiró por razones éticas y a raíz de esto hubo una investigación, se repasaron todos sus artículos y se le retiraron 88 de 102 publicaciones, todas por razones éticas. Esto desestabilizó un poco las evidencias de seguridad que se creían. Además, en 2013 se publicaron otro estudio randomizado, el cristal y dos meta-análisis que apoyaban esta duda y que relacionaban el uso de EMOES con enfermedad renal. A raíz de esto, países como el Reino Unido empezó a prohibir el uso de EMOES y se modificaron las principales guidelines de medicina humana en cuanto a su uso. Aquí tenemos las guidelines de septicemia publicadas en 2016 en las que ya se recomienda en contra al uso de este tipo de productos y se da como alternativa al uso de albúmina. También se cuestionó su uso en pacientes críticos como es el traumatismo cráneo encefálico o en pacientes con enfermedad respiratoria grave como podría ser el ARDS. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha variado? ¿A qué se debe este cambio en la tendencia? Pues se debe al descubrimiento del glicocálix, al descubrimiento de una fisiología endotelial diferente a la que pensábamos. La ecuación de Starling clásica, que se basa en esta fórmula, nos dice que el movimiento de fluido vascular se debe a la diferencia de presión oncótica en el espacio intestinal y en el intravascular, a la diferencia de presión hidrostática del espacio intestinal e intravascular, a la superficie endotelial y al drenaje linfático. Pero este modelo fue cuestionado cuando se descubrió el glicocálix y se pasó a la ecuación de Starling modificada. En la ecuación de Starling modificada se tiene en cuenta el glicocálix. ¿Qué es el glicocálix? El glicocálix es una capa, no es una web, formado por glicoproteínas y proteoglicanos que se unen de manera... están cargadas negativamente y se unen a las proteínas plasmáticas y generan esta capa, la capa superficial endotelial. Esto recubre todo el vaso por la parte interior y se considera la porción no circulante del espacio intravascular. Y su integridad es esencial para el correcto movimiento de fluidos. De manera que el movimiento neto de la entrada y salida de fluido del espacio intestinal al intravascular también depende de la diferencia de presión hidrostática, también depende de la superficie endotelial y del drenaje linfático, pero en este caso depende de la diferencia de la presión oncótica entre el espacio intravascular y la presión oncótica de este espacio que es el glicocálix. En esta imagen, el glicocálix está representado por estos pelitos que vemos que forman esta barrera vascular que es esencial para que haya un buen intercambio. En esta otra imagen vemos que esta capa está dañada, no está de manera que hay fuga de vasos, es decir, hay más extravasación. ¿Cómo trato el daño endotelial? Es decir, cuando hay esta barrera, ¿por qué está dañada esta barrera? Las causas que pueden dañar este glicocálix son estas y me gustaría hacer especial hincapié en que cualquier proceso inflamatorio, séptico, isquemia, cirugías, traumas, te pueden dañar esta capa y la otra es la hiperbolemia y la infusión rápido de fluidos. El daño de esta capa va a tener unas ciertas consecuencias que muchas veces son las que vemos clínicamente y el daño de esta barrera, el daño del glicocálix, es la base fisiológica que nos lleva a dudar de los coloides, es decir, que cuando esta capa está dañada, el coloide se escapa del vaso, pasa al espacio intersticial, ejerciendo un aumento de presión oncótica en este espacio, favoreciendo la extravasación. Cuando tenemos, ahora hemos detectado que hay un daño endotelial, ¿cómo lo tratamos? Pues la verdad es que hay pocas cosas publicadas y pocas cosas que realmente sean efectivas en cuanto al tratamiento de intentar mejorar esta capa. Así bien, durante muchos años, como hemos visto, hemos optado por el uso de coloides en este tipo de pacientes, pacientes que están edematosos, hemos optado por usar los coloides para tratarlos. Pero, entonces, ¿en qué nos basamos? Para usarlo. Las afirmaciones de superioridad del hemoés frente a los cristaloides son estas cinco. Vamos a comentar una por una. Se ha considerado que el hemoés tiene mayor efecto expansor que los cristaloides y durante más tiempo. En algunos, lo que había publicado es que la ratio del volumen de cristaloides comparado con la de coloides es de 3, 4, 1. Es decir, que se requieren tres o cuatro veces que es el volumen en forma de cristaloides de coloides en forma de cristaloides para ejercer el mismo efecto de expansión. Y además, se ha visto que, a diferencia de los cristaloides que se redistribuyen rápidamente entre compartimentos, el hemoés pues perdura varias horas dentro del espacio intravascular. Pero, se ha visto en publicaciones más recientes que esto no es del todo así, sino que esto solo va a suceder si el glicocálix está intacto y en pacientes sanos. Si este está dañado, como hemos dicho, el coloide sale y no ejerce el mismo efecto. Además, en estudios recientes, como es el Christmas trial, se ha visto que esta ratio de 3, 4, 1 no es así, al menos en pacientes enfermos, sino que es mucho menor. De manera que el efecto expansor al que se atribuía al coloide realmente no es tanto. Y que además, el hemoés es más efectivo en situaciones de hipovolemia que normovolemia. Es decir, en pacientes hipovolemicos si administramos coloide, sí que ejercemos un fuerte efecto expansor. En cambio, en pacientes normovolemicos, si les añadimos coloides, pasamos a un estado de hipervolemia y como hemos comentado, la hipervolemia es una de las principales causas que pueden dañar el glicocálix. De manera que podemos tener el efecto contrario. Así pues, el hemoés es superior en condiciones de hipovolemia siempre y cuando el glicocálix esté intacto. Aquí tenemos otro estudio, que es uno de estos trials que hemos comentado, en el que vemos que no se observa diferencias significativas entre el cristaloide y el coloide en cuanto a expansión. Como segunda característica, se ha comentado que este reduce la permeabilidad microvascular. El mecanismo es desconocido, pero la hipótesis es que el hemoés se incorpora en este glicocálix. Como controversias, otra vez tenemos que vamos a tener el efecto contrario si el glicocálix nos está dañado y que los estudios que demuestran estas o que vemos esta capacidad son estudios experimentales o en tejidos aislados. De manera que la permeabilidad vascular, el efecto que tiene la permeabilidad vascular no está del todo claro. En cuanto al efecto antiinflamatorio, se ha comentado que puede reducir las concentraciones de varios marcadores inflamatorios, pero estos tipos de estudios también son de naturaleza experimental. Además, hay controversias en el si realmente es beneficioso suprimir el estado de inflamación en pacientes críticos. De manera que el estado tampoco está muy claro qué efecto tiene a nivel inflamatorio. Luego también se ha atribuido que tiene un cierto efecto protector pulmonar y esto se atribuía a que reduce la permeabilidad vascular pulmonar y reduce la extravasación. Controversias. Que todos los estudios en los que se han demostrado estas características son comparativos con cristaloides, de manera que no están muy claros los resultados si es que el hemoés ejerza un efecto más bien protector o que sea que grandes volúmenes de cristaloides aumentan la presión hidrostática a nivel pulmonar, aumentan la extravasación y más bien no es el coloide el que ejerce el efecto beneficioso sino que el cristaloide el efecto perjudicial. Esto se reafirma porque cuando en estos estudios se incluye el uso de hipertónico salino que son volúmenes bajos se ha visto que tienen los mismos efectos beneficiosos del coloide y además en algunos estudios no se observa este efecto. De manera en medicina veterinaria tampoco hay estudios que valoren exactamente esto por lo que esta afirmación es un poco especulativa. También se ha atribuido que aumenta la presión oncótica intravascular aquí hay un estudio en el que hay un modelo canino de SIRS los que se les ha inducido un estado de SIRS y se ha visto que el hemoés pues sí que aumenta la presión oncótica pero realmente no se pudo correlacionar el aumento de presión oncótica con la mejoría clínica como podría ser edemas periféricos ascitis el aumento de la presión oncótica no mejoró estas situaciones clínicas y además que el aumento de presión oncótica se vio que se reduce a las 12 horas de manera que no es permanente de manera que sí que aumenta la presión oncótica por lo que en determinadas situaciones las podríamos considerar pero es verdad que tampoco se ha asociado o se ha correlacionado directamente con una mejoría clínica perdón entonces bueno como hemos visto se han atribuido varias afirmaciones o sea efectos beneficiosos al uso de coloides pero estos también tienen efectos adversos estos son los principales efectos adversos descritos por el uso de coloides en cuanto a las reacciones anafilácticas a diferencia de medicina humana que son bastante frecuentes en medicina veterinaria solo hay un caso descrito y es en un gato así que no nos preocupa en exceso pero sí que tenemos las coagulopatías los mecanismos por los que el coloide bueno el hemoés sintético nos puede generar una coagulopatía es por coagulopatía por dilución de factores y de plaquetas por interacción con el factor de Montvillebran por un estado profibrinolítico y por una disfunción plaquetar al final lo que vemos son pacientes con tendencia al sangrado en este estudio que he puesto aquí se ha asociado el uso de coloides con un aumento significativo del tiempo de PTT y con una trombolastografía de tipo hipocoagulable de manera que podemos considerar que el uso de hemoés se puede asociar a una coagulopatía que esta es dosis dependiente por encima de 10 mililitros kilo y de mayor riesgo en pacientes que ya presentan una alteración de la coagulación previa además los coloides sintéticos también se acumulan en tejidos ¿vale? los mecanismos por los que un animal sano es capaz de eliminar el hemoés no es que una parte de este se metaboliza en el plasma y se excreta por riñón hay otra parte que queda acumulada en los tejidos mediante fagocitosis y almacenamiento en vacuolas o directamente mediante el acúmulo en células epiteliales y endoteliales realmente como vemos se ha descrito su acúmulo en muchísimos órganos ¿no? principalmente riñón hígado y piel y el hecho de que se acumule el hemoés en estos tejidos favorece la disfunción orgánica y el fallo orgánico luego el fallo renal agudo ¿no? el fallo renal agudo es el que más polémica ha habido ¿no? y hemos visto que recientemente se ha asociado a mayor riesgo de enfermedad renal y necesidad de terapia de reemplazo renal en una serie de trials que son y de meta análisis ¿no? que son los que hemos comentado al inicio de la charla entonces realmente en contra o bueno en contra más bien que no se ha podido asociar el daño con el uso de coloides solo hay dos meta análisis en medicina veterinaria ¿no? estamos mucho más limitados no tenemos estudios prospectivos ni estudios clínicos randomizados sí que hay un estudio retrospectivo de 96 perros en los que no se ha podido asociar ¿no? el uso de coloides con el fallo renal agudo pero es verdad que se basaban a la hora de detectar el fallo renal se basaba solo en la creatinina plasmática ¿no? y no no había más ni biomarcadores ni nada y luego se ha asociado el uso de coloides sintéticos con una mayor mortalidad en los metanálisis de 28 de trial se ha visto que la ratio está levemente aumentada en este trial tiene una mortalidad mayor de 90 días y en este también hay mayor mortalidad comparado con el uso de cristaloides el único de estos trials que hemos comentado que realmente no encuentra diferencias significativas de mortalidad es este lo que pasa es que en este caso los pacientes tenían un índice de severidad más bajo que en otros es decir los pacientes no estaban tan críticos ¿no? su índice era de un 25% comparado con los otros que era del 50% esto podría explicar por qué no hay diferencias significativas en la mortalidad en cuanto a los factores predisponentes ¿no? a aumentar la mortalidad es la presencia de enfermedad renal aguda un mayor riesgo de hemorragias o coagulopatías y el acúmulo tóxico del coloide en tejidos en medicina veterinaria otra vez no tenemos estudios ¿no? ni a corto ni a largo plazo que puedan relacionar el uso de coloides con la mortalidad entonces bueno ahora ya hemos visto un poco los efectos positivos a los que se ha atribuido el hemoés los efectos adversos ¿no? y ahora es vale ¿y cuándo lo usamos? ¿no? desde aquí tenemos cuatro ejemplos de que en todos nos vendría a la mente probablemente si necesitamos el uso de coloides o no ¿no? paciente con hipogluminemia y ascitis paciente probablemente hipovolémico un paciente con un aumento de permeabilidad vascular y un paciente bajo anestesia o hemodinámicamente inestable las principales indicaciones para el uso de coloides sintéticos en medicina humana son estos ¿no? vamos a empezar por los fluidos periquirúrgicos el objetivo de los fluidos periquirúrgicos es mantener el volumen intravascular reducir o prevenir la hipoperfusión e hipotensión y reponer todas las pérdidas de fluido tanto las insensibles como las debidas a procedimientos quirúrgicos tradicionalmente se han usado volúmenes grandes de cristaloides como tratamiento como fluido periquirúrgico pero como hemos comentado al inicio de la charla también se ha visto que grandes volúmenes de cristaloides están asociados a hipervolemia y daño en el glicocálix entonces surgió la idea de decir vale y si usamos coloides que nos permite administrar dosis más bajas y evitamos este daño por hipervolemia en cuanto a medicina humana los resultados son bastante conflictivos vale hay estudios que te lo defienden otros que no encuentran que no y en medicina veterinaria pues también no hay la verdad es que los resultados que hay son bastante bastante conflictivos también aquí es verdad que a lo mejor sí que hay superioridad del uso de coloides frente a los cristaloides aquí tenemos un estudio que es de tipo experimental que es que en el que son bigels sanos a los que se les ha inducido una hipotensión asociada al isoflurano y que a priori responden mejor con el uso de coloides que no de cristaloides entonces sería una situación en la que sí que nos plantearíamos el uso de coloides sintéticos luego la segunda la segunda indicación sería pacientes con hipovolemia ya sea absoluta o relativa el efecto que te dan los coloides frente a los cristaloides es rapidez de restauración de volumen aumento de la presión oncótica efecto más prolongado y menor extravasación si el glicocálix está intacto en medicina humana tenemos dos trials que sí que se ha visto que en casos de hipovolemia de enxoc hipovolemico hay una mejoría respecto al uso de cristaloides y en el metanálisis no se encuentran evidencias de superioridad del coloide frente a los cristaloides en medicina veterinaria no tenemos estudios randomizados los estudios experimentales y retrospectivos otra vez vuelven a ser conflictivos pero sí que hay razones para pensar que son útiles en casos de hipovolemia y por último en casos de hipovolemia y disminución de la presión oncótica si comparamos el uso de coloides sintéticos con el uso de albúmina hemos visto que la albúmina tiene más capacidad que el coloide a la hora de reducir la extravasación pero al contrario el coloide tiene más capacidad de aumentar la presión oncótica que la albúmina ¿esto qué sugiere? pues sugiere que el volumen intravascular depende más de la capacidad de unirse al glicocálix que no de aumentar la presión oncótica ¿vale? de manera que cuando administramos fluidos a un paciente nuestro objetivo no debe ser aumentar la presión oncótica ya que además podemos estar perjudicando al paciente ya que cuando se aumenta la presión oncótica se suprime la síntesis de albúmina en cuanto a medicina entonces el tratamiento ideal sería administrar la albúmina estos pacientes ¿qué pasa? en medicina humana a diferencia de medicina veterinaria la albúmina tiene mayores costes económicos y tiene mayores efectos adversos reportados de manera que hay algunos casos y esto pasa solo en veterinaria que sí que debemos considerar el uso de coloides sintéticos en pacientes con hipoalbuminemia entonces a partir de aquí surgieron unas recomendaciones oficiales hay más recomendaciones oficiales en medicina humana que en veterinaria en medicina humana el comité de farmacovigilancia en 2013 publicó y prohibió su uso en pacientes sépticos quemados o críticos por aumento del riesgo de enfermedad renal aguda y aumento de la mortalidad y no está prohibido pero está contraindicado en pacientes con coagulopatías enfermedad renal o necesidad de terapia de reemplazo renal además sí que recomienda su uso en pacientes hipoalémicos por pérdida aguda de sangre nunca más de 24 horas a la dosis mínima con el menor tiempo posible y siempre con controles renales cada 90 días luego hay las guidelines de septicemia publicadas también en 2017 que también como hemos visto al principio de la charla también recomiendan en contra el uso de coloides y sugieren la albúmina como terapia alternativa en caso de medicina veterinaria la única recomendación oficial es la realizada por la asociación de anestesistas veterinarios en el que considera que en nuestro caso veterinaria podemos no está prohibido el uso de coloides en ninguna situación pero debemos tener en cuenta las recomendaciones que se han dado en medicina humana ya que bueno que hay que tenerlas en cuenta esto es debido o sea no está no está prohibido probablemente porque nosotros no tenemos una alternativa especie específica como puede ser la albúmina en casos de medicina humana de manera de manera que como conclusiones podemos considerar que el lmoes puede ser beneficioso en casos de hipovolemia siempre y cuando el glicocálix esté intacto y en condiciones de baja presión oncótica que los efectos adversos asociados al uso de coloides recientemente reportados en medicina humana son suficientes para garantizar restricciones de su uso sobre todo en pacientes que están críticamente enfermos que los cambios recientos en el uso de moes en medicina humana pues deben impulsar un aumento de consciencia en su uso en medicina veterinaria que a pesar del aumento de datos o estudios en medicina humana no tenemos prácticamente estudios de seguridad y de eficacia en medicina veterinaria debemos tener especial precaución a la hora de extrapolar los datos de medicina humana en medicina veterinaria no sabemos si los animales responden igual que nosotros y por último que el hemoes lo debemos usar en nuestro caso como alternativa en medicina veterinaria debido al riesgo de reacciones adversas y costes económicos del albúmina bueno muchas gracias a ti y por último y por último y por último Gracias.